El Salmo del Día. Dios quiere hablarte hoy con el Salmo del Día en Natividad. Marte de la décima séptima semana del tiempo ordinario. Salmo 102. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor hace justicia y le da la razón al oprimido. A Moisés le mostró su bondad y sus prodigios al pueblo de Israel. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor es compasivo y misericordioso. Lento para enojarse y generoso para perdonar. El Señor no estará siempre enojado ni durará para siempre su rencor. El Señor es compasivo y misericordioso. No nos trata como merece nuestras culpas ni nos paga según nuestros pecados. Como un padre es compasivo con sus hijos, así es de grande su misericordia. El Señor es compasivo y misericordioso. Así como un padre es compasivo con sus hijos, así es compasivo el Señor con quien lo ama. Pues bien sabe Él de lo que estamos hechos, ni de que somos barro no se olvida. El Señor es compasivo y misericordioso.